Música Somos más de 20 jóvenes que estamos formando la delegación juvenil de la COP21 de Perú. Estamos trabajando en diferentes espacios, desde el seguimiento a las negociaciones hasta mecanismos de adaptación y mitigación. Y claro, está haciendo alianzas de articulación e incidencias. Y también tenemos un espacio en Pabellón Perú, donde hemos desarrollado tres site events, donde hemos podido exponer desde la ruta climática, es decir, este proceso de vinculación de jóvenes, y también nuestros proyectos y trabajos personales. La ruta joven COP21 es el proceso que venimos trabajando los jóvenes de la delegación peruana en el proceso de negociaciones de la COP21. Durante el 2015 hemos venido trabajando junto al Frente Público del Ministerio del Ambiente en todo este proceso de fortalecimiento de capacidades de la juventud peruana en temas de cambio climático, para incluir la participación juvenil en los procesos de negociaciones y en la gestión ambiental del Perú en general. Se han venido trabajando tres ejes temáticos en distintas áreas. Una área es el fortalecimiento de capacidades en los temas de negociaciones internacionales, específicamente los jóvenes participando en el proceso de la COP21. Otro proceso ha sido con el CENAJU, involucrando la participación juvenil descentralizada del Perú en los temas medioambientales. Y el tercer eje es el programa PON de tu parte del Ministerio del Ambiente, que lo que busca es involucrar a la sociedad civil en los temas del medioambiente, ya que todos tenemos que poner algo de nuestra parte para poder lidiar con este problema y combatir los efectos del cambio climático. Actualmente hay un gran compromiso del Ministerio del Ambiente y sobre todo en particular del ministro Manuel Polar Vidal por incentivar la participación juvenil dentro de estos procesos. Al haber tenido una reunión con él hoy día, se ha comprometido a incluir la participación juvenil dentro de la Comisión Nacional de Cambio Climático. Esperamos seguir logrando cumplir algunos objetivos institucionales y claro, de nuestra propia organización como jóvenes y también poder afianzar un poquito más en la formalización del mecanismo para que existan más delegados juveniles en un marco referencial normativo para que sea un procedimiento anual dentro de cada una de las COP como parte del proceso de vinculación de la sociedad civil con el gobierno y los jóvenes. El constituency de la Convención Marco para Jóvenes llamado Yungo ha hecho una petición a las partes que se pueda firmar la Declaración de Sobrevivencia. Esto que significa que no se supere el 1.5 grados de temperatura en cuanto a su aumento. El gobierno peruano, así como diferentes partes, se ha comprometido y hemos logrado que el ministro pueda firmar la petición. Consideramos fundamental la participación juvenil dentro de esos espacios como la COP21 ya que impulsamos la ambición en lograr estos objetivos a largo plazo. Traemos ideas innovadoras a la mesa y creo que somos la generación del futuro que puede marcar la diferencia y realmente lograr un cambio.